saludos por aquí a la limas y bueno continuó enseñándote a hacer transmisiones en vivo en este caso te voy a enseñar cómo transmitir en vivo desde youtube es muy sencillo si viste el tutorial anterior o estás leyendo el ebook sobre cómo potenciar tu marca con facebook live pues tienes ya que haber descargado el software que se llama obs ese software lo vas a utilizar ahora para hacer también transmisiones en vivo desde youtube es muy sencillo voy a ir a mi canal de vídeos de youtube me voy a ir aquí a la izquierda donde dice mi canal voy a ir a donde dice gestor de vídeos aquí al centro que dice gestor de vídeos si aún no te has suscrito a mi canal aprovecho para invitarte suscríbete aquí a mi canal de vídeos de youtube me consigues bueno si también te voy a dejar el enlace aquí en este ebook para que te suscribas al canal pero mi canal de vídeos de youtube es adalí más multinivel entonces me voy a la izquierda aquí donde dice emisión en directo aquí a la izquierda emisión en directo me dice hola de nuevo adalí más ok está sin conexión pero no te preocupes que ya mismo comienza la acción entonces vamos a ver aquí aquí si te puedo dar un poquito un paseíto por acá entonces aquí me dice que estoy en emisión en directo emitir ahora aquí también puedo programar eventos si quisiera y bueno ya quito esta columna pues son las opciones que te da las opciones que te da en youtube como puedes ver como te digo como puedes ver pues son opciones ya de del canal de la que se supone que pues tú lo ha revisado si no pues lo revisas entonces ve que también está en beta eso quiere decir que todavía está en un periodo de prueba periodo beta dice aquí opción para programar emisiones en directo mejora tu youtube mejora de youtube analytics y lo más importante métricas en tiempo real que centras se transfieren al archivo o sea que transmitir en vivo desde youtube te va a ayudar muchísimo a mejorar el posicionamiento porque aquí te lo dice mejora las métricas de analytics youtube te va a dar mejor posicionamiento y toda toda esta plataforma que están permitiendo transmitir en vivo pues están dejar están dando como premio verdad a las personas que transmiten mejor posicionamiento porque lo mismo está me está pasando a mí en facebook live cada día pues se viraliza más mi transmisión es en vivo y facebook mismo me ayuda a promoverla así que entiendo que lo mismo que ocurre con con youtube entonces aquí dice configurar el software de codificación añadir información de emisión funciones opcionales emisión en directo entonces aquí tú puedes ver cada opción de esta verdad para que la leas y pues sepa lo que estás haciendo dice antes de empezar a emitir en youtube deberá descargar el software de codificación y configurar y configurarlo en nuestra guía de codificación encontrará más información sobre los codificadores ok entonces aquí dice añadir información de la emisión escribe un título y una una descripción atractiva obviamente y luego sube una miniatura también puedes subir una miniatura a tu vídeo si vas a hacer una emisión en directo sobre un videojuego incluye el nombre y bueno eso no aplica a mí entonces aquí es que yo voy a completar toda la información de mi vídeo aquí dice funciones opcionales tenemos para ti un montón de funciones con la que puedes mejorar tu experiencia de emisión te recomiendo pues que que lea esta opción de la derecha emisión en directo desde aquí aquí para dar comienzo a la emisión pone en marcha el codificador en la barra de estado veras o bla 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 bueno vamos para acá vamos aquí debajo del vídeo aquí verdad dice que está sin conexión voy a comenzar a poner el título bueno el anterior yo la haya puesto probando youtube así que a ponerle aquí ponerle aquí tutorial youtube live de transmisión en vivo desde bueno aquí le dicen emisión en directo pero bueno youtube live eeeh dejele deje deje de lo mismo aquí y y como trans transmitir en vivo bueno aquí dice en directo emisión en directo como transmitir en en directo ah, yo lo dejo en vivo de este YouTube ok, entonces aquí dice programar la emisión o sea, si yo la quisiera programar mira, puedo hacer clic aquí y la puedo dejar programada, esto está excelente la puedo dejar programada en el horario que yo desee en mi zona horaria, pues Puerto Rico yo escoge tu zona horaria aquí dice si mi video es de formación si va a ser público si lo quiere que sea privado, pues entonces lo pones aquí oculto, privado si está practicando, pues te recomiendo que lo hagas privado, para que así te sientas como que un poquito más en confianza y le voy a poner privado si le pones privado, solamente lo puedes ver tú si lo pones oculto pues lo pueden ver las personas que tú le envíes el enlace y público pues su nombre lo dice, es público lo voy a poner privado, para entonces este probar entonces aquí me da la URL del servidor que yo debo utilizar ok, aquí voy a si yo pincho aquí se va a revelar la clave pues yo la quiero porque la necesito poner en OBS por ejemplo voy a coger dice cualquier persona que conozca esta cable podrá hacer emisiones en directo desde tu canal o sea que ya luego esto se cambia yo la voy a copiar y se oculta entonces ahora es la URL del servidor ahora me voy a ir mira, aquí te da también el chat en directo si pinchas aquí en el chat cuando tú estés transmitiendo la persona que esté en habilitar el chat habilitar el chat en directo eso es que cuando tú estés transmitiendo pues las personas podrán acceder al chat en directo y hacer preguntas así que cuando tú estés transmitiendo en directo pues pincha aquí para que se habilite el chat y obviamente bloquear automáticamente los mensajes de spam eso también lo voy a dejar así ahora me voy a ir a la ay no tengo déjame conectar mi cámara que no tengo la bueno me va a salir ahí en la cámara de la laptop me imagino yo le pongo una cámara externa pero bueno está bien déjame irme a OBS al software que yo te había dicho que lo descargara aquí a la derecha ves que aquí está el icono de OBS voy a pinchar aquí aquí en OBS y entonces voy a ir bueno me sigue saliendo está la imagen que tenía puesta del último Facebook Live que hice entonces me voy a ir a la derecha a donde dice configuración y me voy a ir a la izquierda ahora donde dice emisión entonces aquí donde dice servicio voy a buscar YouTube escojo YouTube entonces me dice la clave de retransmisión voy a borrar esta clave y me voy a traer la clave que yo marqué hace un ratito que luego la oculté la que tenía allí en la que tenía en YouTube entonces le voy a dar aplicar y voy a decirle aceptar entonces ahora voy a iniciar la transmisión no se pudo conectar al servidor pues déjame ir nuevamente a YouTube URL del servidor déjame ver copiar el servidor también por si acaso si es que entiendo que no que lo que necesito es la clave déjame ponerle aquí revelar para copiarla y ocultar lo que necesito es la clave me voy a ir a OBS voy a ir a configuración voy a ir a la izquierda a emisión ya yo escogí tipo de emisión pues en directo si presiono aquí en personalizar yo tengo que copiar aquí la URL del servidor pero yo no estoy usando personalización yo quiero usar el mi servidor de YouTube así que lo voy a dejar en retransmisión voy a marcar nuevamente aquí YouTube y voy a poner la clave voy a pinchar aplicar voy a pinchar a aceptar voy a ir a iniciar transmisión a ver si ahora se conecta aquí abajito me dice que está buscando déjame ir a aquí está en directo ok perfecto no sé que pasa ahorita pues entonces parece que estaba déjame poner mi cámara porque esto aquí como que sin cámara así que no ahí viene por ahí entonces aquí se está mostrando lo que me está mostrando es la captura de pantalla que tengo en OBS como tengo esta la portada del libro que también te recomiendo que lo adquieras en Amazon pero me voy a ir a OBS nuevamente y voy a buscar y voy a buscar la cámara déjame buscar aquí aquí donde dice fuentes me voy aquí a la tuerquita no perdón cancelar me voy aquí al signo de más y entonces voy a añadir captura de de pantalla no captura de pantalla lo que estoy haciendo dispositivo de captura de video ahora sí ahí estoy en la cámara entonces voy a presionar aceptar y me voy voy a agrandar mira yo puedo apretar aquí arrastrar si quiero cubrir todo si voy a hablar por lo menos voy a hacer una transmisión en directo respecto al al libro al nuevo libro de la academia pues entonces lo voy a dejar así y me voy a ir y me está viendo con espejuelitos que solamente lo uso para la computadora me voy a ir a youtube para que me veas y mira así se va a ver la transmisión si ya estuviera yo transmitiendo en vivo entonces las personas que están en youtube estuvieran mirando esa transmisión ahora bien nadie la está mirando porque recuerda que yo la puse aquí privada ok entonces si la pongo pública pues todos la estarían viendo recuerda también habilitar el chat recuerda escoger un buen título de tu recuerda escoger un buen título para tu transmisión en vivo aquí escribe una breve descripción de tu transmisión en vivo también deja tus medios de contacto aquí debajo donde la persona se puede contactar contigo aquí en en esta en este espacio yo te recomiendo pues que lo envíes a tu sitio web entonces aquí la categoría verdad si es formación yo regularmente mis videos son de formación porque son de capacitación dependiendo de lo que sea tu video escoge la categoría y escoge la privacidad ok déjame ver qué dice aquí en configuración avanzada no sé qué dice déjame inventar ok en la configuración avanzada mira perfecto aquí lo que te va a permitir es poner de una vez las etiquetas las etiquetas de tu video verdad las etiquetas correspondientes a este contenido ok entonces aquí no tengo que poner yo regularmente aquí no pongo más nada todo lo dejo en español ya debe estar marcado español la categoría de formación que otra cosa tengo por acá por aquí no tengo más nada ok aquí lo que tú tienes que hacer es como te digo lo que tú tienes que hacer es pasearte un poquito por acá también voy a pinchar aquí cancelar tú lo que te tienes que pasear un poquito por aquí para que tú también este aprendas verdad que no solamente te limites a lo que te compartimos las personas o los expertos aquí en el tema mira dice que hay un espectador yo no sé cómo será yo misma porque yo lo puse privado esto está privado pero qué chévere pues aprovecho yo y hago un videito aquí para para invitar a las personas a que a a que consigan este ebook y también el libro el libro está buenísimo si tú estás en marketing online te lo recomiendo que lo adquieras en mi sitio web va a estar en el blog de adalimas.com bueno pues entonces es lo que quería compartir contigo espero que te haya ayudado todo lo que he compartido contigo en este ebook lo hice con mucho cariño para ayudarte así que comienza a darle con todo a tus transmisiones en vivo tanto en en facebook live como en youtube live o emisión en directo como se le llama aquí en youtube y te va a ayudar muchísimo te lo aseguro que si lo hace por 30 días consecutivos todos los días vas a ver cómo tu lista va a comenzar a crecer cómo va a comenzar a crecer tu posicionamiento en internet cómo la persona te va a comenzar a reconocer así que es muy sencillo de verdad y te ayuda muchísimo te da mucha ventaja así que espero que esta guía te haya sido de mucha ayuda que este este ebook te haya ayudado mucho compártelo con otras personas e invítalos a mi blog para que lo adquieran y y nada te envío un abrazo bien grande y sigo pues trabajando para ofrecerte lo mejor así que se despide Adalimas de adalimas.com bye bye entonces ahora ok para terminar el video lo que vas a hacer es te vas a ir a OBS y aquí donde dice a la derecha detener transmisión pinchas aquí en detener transmisión al pinchar ahí en detener transmisión pues ya listo ya se terminó el video entonces si pincho aquí donde dice salir pues ya salgo y ves entonces que aquí ya en YouTube dice que estoy sin conexión y está haciendo la rederendización del video y entonces el video quedaría en mi canal ok así que es muy sencillo es lo único que tienes que hacer y así que ya se ha hecho y así que ya se ha hecho y así que